Horizontal, Pati... ¡Qué nivel, eh! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, no, si te lo querés dejar, mirame a mí. Si te lo querés, vamos a presentar al invitado. Vamos a presentar al invitado. Yo me lo... Mirá. Mirá a este señor mayor. Ponemelo, Dieguito, ya. A Patricio Rodríguez, que está del otro lado. ¿Descustás o no? Sí, impecable. Mirá a este hombre grande. Del que conociste vos, rubio. Con la melena. Un viejito pelado con anteojos. Vuelve, no, sí, pelado. Vos estás volviendo, mirá, la melena. No, no, vos. El tema soy yo. ¡Ah! Pero no te veo. ¿Cómo no me ves? A ver. No, no. Horizontal, horizontal, Pati. Horizontal. La cámara. Ahí está. No, no, entendí. ¿No me ves? No, no lo veo. Ahora te van a... Te van a dar vida. Igual te conozco. De la última te pongo la foto de WhatsApp. También, también estaba como vos, con lentes, y digo, parezco un viejito al lado tuyo. A vos te quedan bien porque sos fachero, sos joven, tenés pelo. No, es que estoy haciendo... Estaba con los lentes porque estaba haciendo un formulario. Ahí está. Muy bien, muy bien. Escuchame, ¿dónde...? No, no, no. Cuando estábamos... Ah, lo veo a todos, ¿eh? Sí, acá está Rubén Santos. ¿Nos ves a todos? Sí. Rubén Santos, a mi derecha. Nelson Lafita, a la izquierda. ¿Dónde está? Me dijiste, estoy en oficina. ¿Qué estás haciendo, Patín, ahí? Tengo una importadora acá en Bolivia. Y cuando entrenamos a la tarde, aprovecho ir a la mañana. ¿Y si no vas a la tarde? A veces a la tarde, sí. Tampoco es algo que requiera de mi presencia para funcionar. Pero sí, si puedo ir a visitarlos, a ver a los chicos o a ajustar algo, voy. Bueno, primero gracias, ¿eh? La verdad que hace mucho que teníamos ganas de charlar con vos, desde que fuiste noticia en el mundo independiente, por el gesto enorme que has tenido. Te he visto charlar con los colegas de Teis Sports, en una nota muy interesante que les diste. Y la verdad que desde ese mismo momento, más allá de que sé quién sos, sé de la familia que tenés, sé de dónde venís, me parece que la gente independiente, que en su momento estaba dolida con muchos, no con vos, pero sí con muchos futbolistas que quizás de los cuales esperaba algo, el gesto que vos tuviste, Pato, no es normal, no es normal, no es habitual. Hay muchos jugadores que han resignado 15%, esa es una realidad, para irse, los dirigentes, no sé si te apretan o te sugieren, o para que la operación se haga y ante la necesidad del jugador tener que resignar un montón de plata que les correspondía. Ahí dicen la tecla. Claro, pero la verdad que, nada, en nombre del mundo independiente, nosotros haciendo una parte chiquitita así, la verdad que no tenemos otra cosa que agradecerte, porque resignar 136 millones de pesos, que cuando lo hiciste eran casi 300 mil dólares, no es normal. Y la verdad, nada, te tenemos que agradecer, y hay una comunidad entera que nos sigue, gigante, de hincha independiente, que estoy seguro que piensan como vos, como yo, digo. Bueno, primero en respuesta a eso, Reina, agradecerte. No me... Soy medio apático a los agradecimientos por un gesto de esos, pero la verdad que te agradezco porque yo conozco también, así como vos me conoces a mí, perdón, me estoy atando zapatillas, conozco el tiempo que le dedicaste desde hace mucho tiempo al club, desde el área que te toca, sé lo fanático que sos, lo sentís realmente, y que el agradecimiento venga de tu parte, a mí realmente sí me enorgustece, porque sé que le das mucha importancia a Independiente como institución. Entonces, nada, realmente te agradezco. Sé que hablas en nombre quizá de muchos, y en fin, no me queda más que agradecer el agradecimiento. Después, el gesto... ¿Y por qué lo tuviste el gesto ese, habiendo podido arreglar una financiación y que te lo paguen cuando puedan? ¿Por qué? Porque es entrar en una situación, primero, realmente por la situación del club. Eso es una de las partes, no es por una sola razón. Creo que la situación del club, se juntaron muchas cosas, la situación del club, mi presente y mi futuro financiero, que hace que quizá no requiera de yo entrar hoy en día en una situación que demore muchos años y estar en un tiri afloje con el club, en un momento que yo sabía que desde mi lugar yo lo podía descomprimir. Entonces, creo que soy un pibe organizado con por lo menos mis finanzas, con mi presente, con mi futuro. Y era algo que realmente no me iba a hacer la diferencia, me iba a sacar más salud que otra cosa. Independiente estaba pasando por una situación muy, muy delicada que la sentía al límite. Creí que era la mejor manera de poder aportar un granito de arena en un momento tan, tan, tan crítico. No creo que cada uno hizo lo que pudo. El gesto de Mancu para mí es increíble de volver en este momento. Para mí no, no... Independientemente de cómo le vaya deportivamente, ojalá la rompa toda, es otro de los gestos que fueron increíbles. Como todos los que se pudieron sumar y aportar lo que cada uno puede, ¿no? Yo pude aportar eso. No significa que sea más ni menos que un socio que pudo dar lo que tuvo a disposición, ni un chico que ha dado un par de botines o que esas historias que han salido. No soy ni más ni menos, no soy víctima, ni tampoco lo hago con un fin futurista de decir, bueno, una jugada política. porque yo no tengo previsto volver a Argentina ni a vivir. Sabes que mi casa está en Brasil. No tengo pensado ahora ni planifico continuar en el fútbol. Entonces, no... Eso me... Me deja tranquilo a mí. Que fue realmente una acción desde el lado de ser humano y de cómo leí la situación y nada más. por detrás de esto no hubo ninguna intención absolutamente de nada. Ni que me llamen para ir a jugar ni pensar en poder de acá a seis años puedo ser el técnico de la sexta. No, no tengo interés de continuar en el fútbol ni de ir a vivir a Argentina. Entonces, fue simplemente una actitud y un hecho de transparencia y de realmente de corazón que lo hablé con mi familia. Creo que no necesitamos estar, como vos decís, años y años en un tigre aflojo en esta situación de por medio. Si lo sentís así y se puede hacer, vamos a hacerlo. Bueno, listo, hagámoslo. Nunca hablé mucho de la situación igual. Tampoco me interesa. Pato, eso te quería preguntar porque más allá de que la vida en Independiente fue tuya, vos tenés una familia ahora, tuviste que consultarlo con ellos, tuviste que hablarlo. Me parece, no deja de ser una decisión importante para tu vida. No, porque alguien te dirá ahí es el futuro de mis hijos, es la planta de mis hijos, no sé. Tuviste que hablarlo con tu familia, me imagino. Sí, lo hablé con mi mujer. Tenemos una filosofía de vida parecida. La respuesta yo ya la sabía. Le comenté la situación porque ella está totalmente al margen del fútbol. Se enteró que la pelota era redonda cuando empezó a estar conmigo. le expliqué cómo es la situación, un poquito la puse en contexto y me dio para adelante. Fue una charla de más de cinco minutos. La realidad es que, como te digo, creo que gran parte de esto es que tengo una economía organizada y que sé cómo voy a vivir cuando el fútbol termine. Sé lo que hago, lo que dejo de hacer con mis cosas y por suerte creo que voy a poder brindarles una estabilidad a mi familia buena, ¿no? desde lo educativo, desde lo que es la salud. Tenemos hay muchas cosas alrededor mío que hacen que yo haya podido tomar esa decisión junto con mi familia. Pato, quiero, a ver, te voy a ser absolutamente franco, quizás es esto más allá de las pocas veces que hemos chateado y del aprecio mutuo que sé que hay. No es algo que haya hablado con vos en privado y me parece bueno hacerlo en público porque no tiene nada de malo y es lo que pienso. En algún momento... Dale, habla todo lo que quiera. Mientras se desarrollaba tu carrera ibas tomando decisiones, te estoy hablando con mi pensamiento anterior a conocer a este pato de hoy, ¿no? Y veía que te ibas a Malasia y veía que te ibas a Australia y veía que te ibas a Grecia y veía que te ibas a equipos quizás no tan grandes o chicos de distintos países y decía qué desperdicio porque yo estoy convencido más allá de que vos podés estar súper conforme con tu carrera que a nivel profesional para mí desde lo que yo sé que vos y tu potencial el que tenías el que creo que tenés estabas para hacer un carrerón de Europa y yo no sé si a nivel profesional tomaste las mejores decisiones ahora viéndote y escuchándote hoy estoy convencido que tomaste las mejores decisiones porque no priorizaste tu carrera deportiva no sé si fue por decantación si fue por elección propia si fue porque te llevó para ese lado pero hoy te escucho sereno, maduro culto, preparado pensante teniendo muy claro todo y digo lo mejor que hiciste fue abrir tu cabeza irte a Brasil irte a Australia irte a Portugal irte a Grecia conocer otras culturas conocer otra gente ver cómo se vive en el mundo para hoy ser este tipo que escuchamos y que a mí me genera admiración te repito creo me preguntabas hace tres años atrás y hubiese dicho Pato la carrera de Pato fue un desperdicio y hoy te escucho y digo me parece que tomaste grandes decisiones en tu vida que hoy te llevan a ser quien sos no sé qué análisis o qué balance haces vos de tu carrera y por qué elegiste ese camino en aquel momento bueno hay un primero bueno creo que sería una una vuelta muy largo necesitaríamos de mucho tiempo para poder debatir lo que es una una buena entiendo igual a lo que vas claro lo que es una buena una buena carrera profesional o no yo digo que el que puede darse el lujo de vivir del fútbol mismo así que tenga otro trabajo porque calculo que un pibe de la Argentina tiene que laburar también de otra cosa no 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 creo que le alcance solo con ser futbolista creo que también es una carrera totalmente victoriosa porque todo hombre no quiero y bueno es muy abarcativo por eso te digo creo que una charla muy larga la voy a cortarlo porque cualquiera quiere ser jugador profesional de fútbol punto el que pueda llegar a vivir de eso así sea 10 años de vivir del fútbol yo hasta lo considero realmente una carrera exitosa corero correcto al análisis periodístico o de hincha nunca le va a alcanzar si vos jugás en la primera independiente tenés que jugar en la primera de Sevilla cuando vas a Sevilla ahí sí bueno pero la selección no llegó cuando llegaste a la selección no salió campeón del mundo esto lo hemos vivido en Argentina con Messi o sea que de ahí para abajo no hay no hay alguna lógica de lo que es tener una una carrera profesional espectacular no existe por eso yo la creo que la la reducción que hago es el que pueda vivir ya está después obviamente como decís hay escalas deportivas que hacen que vos puedas tener una carrera más fuerte en lo deportivo como vos decís que yo podría haber tenido que sin duda comparto te llevo a un solo momento de mi carrera que creo que ahí es donde podés detectar de que yo no fui siempre 100% por lo por lo deportivo en el momento que de jugar la Europa League en AEK decido irme a jugar a Australia claro claro te voy a decir esto es no 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 hay algo no no está bien no está todo espectacular yo toda la vida soñé con vivir en Australia la cultura del surf la cultura de muchas cosas que abarca Australia y para mí era un sueño vivir en Australia en cuanto me cedió la oportunidad tuve la chance y me fui punto o sea ahí se acaba el análisis como ahora se va a Neymar que podría jugar en el Manchester en bueno Neymar y su círculo íntimo sabe por qué se está yendo ya después todo son especulaciones todo lo que uno hace desde afuera y lo que analiza de otro ser humano a no ser que sea muy cercano y tengas la verdad absoluta o que yo te pueda transmitir che estoy en este momento siento esto y esto creo que lo mejor es irme a Arabia como hizo Neymar después todo son especulaciones no se fue por la plata no porque le dan 40 autos no porque bueno nada es verdad nada es verdad son especulaciones que hacemos en base a la vida del otro profesional te cuento bueno mi carrera como fue como la vi por qué decidí lo que decidí en su momento yo sí nunca prioricé lo deportivo 100% siempre hubo otras cuestiones que me han llevado a decidir ir a jugar a distintos lugares y sin dudas como decís hoy yo en la edad que me encuentro el camino del fútbol me fue llevando para hoy sentirme realizado en la vida en cuanto a un montón de cuestiones que yo te aseguro que pibes que terminan jugando en el Manchester como otros no cuando terminen su carrera la van a sufrir y yo sé que no seguro si no no está claro me ha llevado por distintos lugares como te digo al día de hoy poder tener una empresa con Damián con Licio importadora con 4 unidades de negocio con 45 empleados cosas que yo en mi vida hubiese podido ni siquiera pensar a eso te quería a eso te quería llevar o poder encarar ¿entendés? no hubiese estado preparado Pato cuando vos estabas en Independiente y soñabas con una carrera futbolística te estoy hablando vos ya pensabas igual digo cuando vos te fuiste al Santos dijiste bueno voy al Santos para después ir a Europa o vos ya tenías en tu cabeza de joven mirá yo quiero elegir que la vida me lleve donde me toca me gustaría conocer estos lugares o a medida que fuiste creciendo fuiste vos tomando las decisiones porque yo imagino cuando apareciste con Troglio y fuiste etapa de Olé todos hablaban de la nueva figura de Independiente y que va para Europa y termina en el Barcelona en el Real Madrid en el Manchester United y no sé en qué momento de tu vida hiciste un clic y dijiste no yo quiero otra cosa yo quiero hacer una carrera distinta donde quiero conocer lugares en el mundo quiero vivir en la playa quiero hacer amigos no sé bueno me fue llevando la carrera obviamente yo cuando estaba en el Rojo como vos decís tenía el chip de que el triunfo deportivo era jugar en el Real Madrid y de ahí para abajo hasta que después de a poco vas creciendo y vas viendo que ese es un poco el pensamiento de la multitud que no es profesional del fútbol hay dos mundos la amateur y el profesional cuando vos vas avanzando y siendo profesional te vas dando cuenta de que ah, parás pero no esto de que desaparecés de que vas a jugar a tal lado y un chamuyo del mundo de Argentina como de tener el chamuyo del mundo brasileño ahora el fútbol está en todo el mundo hay distintos mercados vos te vas a jugar a Dubái y se te abre el mercado de Medio Oriente pero también eso se fue aceptando con el tiempo Estados Unidos era te perdés bueno tenemos un campeón del mundo que juega en la MLS el mejor jugador del mundo hoy está en la MLS y ya es más aceptada la MLS por el mundo amateur del fútbol como lo fue en su momento China que se fue uno, dos, tres, cinco y ah mirá no se pierden tanto entonces o sea mira están ahora está pasando con Arabi se va Ronaldo va Neymar van tres o cuatro y como que la gente lo empieza a aceptar cuando mirá lo que te voy a decir respecto a esto de que la sociedad va aceptando a medida que grandes personalidades avanzan dan un pasito cuando yo empecé en el fútbol el tatuaje era una locura viste como que ahora Tinelli se hizo 30 tatuajes salían en la tele y toda la sociedad bueno no queda tan mal el tatuaje en un empresario bueno y así la sociedad va aceptando el error es ir atrás ser profesional del fútbol e ir atrás del pensamiento de la sociedad en base a lo que vos tenés que hacer como profesional ahí va el error yo del futbolista no no vos sos profesional esto es una carrera tenés un millón de posibilidades un millón de países para ir a jugar puedes jugar en Chile en Paraguay en Uruguay en eso a vos no te da si no vas a tener el reconocimiento social de ser el jugador del Real Madrid que sin duda es hermoso jugar en el Real Madrid porque yo como vos decís cuando estaba con Troblio y yo quería jugar en el Barcelona a medida que fue avanzar sin duda es que a mí no me dio desde lo psicológico no me dio para poder afrontar esos clubes yo nunca quise ser popular famoso nunca busqué nunca busqué porque me gustaba porque era mi pasión y nunca tuve una personalidad para estar en la etapa de un oleo para hacer ¿me entendés? yo eso nunca lo soporté nunca me gustó nunca me sentí cómodo en ese lugar entonces cuando yo llegué a Santos miraba para afuera y era este está en el Santos y era espectacular ahora cuando yo miraba para adentro estaba en el lugar que yo no estoy siendo feliz no me hallo no me siento cómodo en el vestuario entonces para afuera era hermoso para adentro era un caos interno la estabas pasando como el culo sí me di cuenta de que yo no tenía esa personalidad para afrontar esas cosas o sea para estar en los ojos de tanta gente de nunca lo soporté nunca me gustó nunca me sentí cómodo entonces a mí desde ese lado no me dio ahora condiciones técnicas físicas futbolísticas sí sin duda que me hubiese dado para una carrera de haber jugado en clubes más importantes coincido con vos y si me hubiese agarrado con la cabeza de hoy no tengo dudas que hubiese jugado en clubes mucho mejores pero yo era un pibe de 20 años 22, 23, 24 tranquilo no tenía esa competitividad esa locura esa euforia la desarrollé más de grande hoy sí hoy la aplico soy mucho más competitivo lo llevo conmigo pero porque soy más grande también y estoy con chicos más chicos entonces se me hace más fácil desenvolverme más o menos es por ahí es largo está clarísimo y te quiero llevar a un tema que fue siempre medio tabú en el fútbol y que hoy se empieza se empieza a hablar se empieza a instalar desgraciadamente porque hubo casos de futbolistas que se han suicidado como el morro acá en la Argentina que es el tema de la salud mental hoy me toca tener a mi nene en las infantiles de Independiente y por ende y aparte porque siempre me interesó y vos lo sabés muy bien que siempre fui un defensor a ultranza de los pibes de inferiores y que me preocupaba por saber cómo estaban y porque yo veía el sacrificio que hacían y estar tantas horas en Domínico me llevaba a conocer a la familia y a las problemáticas de esa familia y hoy veo que cada vez se habla más y que alguna vez te escuché decir no sé si fue en la última nota o en otra que a vos que vos eras un pibe de 16, 17 años que te pusieron la tapa de Olé ahora volvió perdón dale me pusiste a decir y ahí sí te escucho que decía que alguna vez te escuché decir que a vos con 16, 17 años te pusieron en la primera de Independiente te hicieron tapa de diario te pusieron figuras y que vos no estabas preparado para eso y hoy veo que en un montón de pibes de inferiores y esto se deja traslucir a través de las redes sociales de los propios chicos de lo mal que la pasan cuando ven que no llega la oportunidad cuando se ve que el sacrificio que hace que llega uno cada tanto y a mí me gustaría conocer tu mirada de ese lugar de haber vos transitado todo el periodo de divisiones inferiores de saber lo difícil no sé yo veía yo sé que sos muy amigo de Braca de Braia Nieva que es un pibe que siempre estuvo el máximo goleador de las divisiones inferiores con ese con ese estatus llegó a la primera de Independiente con ese estigma claro con esa carga con esa mochila y pobre pobre no porque por ahí el pibe recontra feliz la verdad no tengo hoy una relación pero digo hoy lo veo desde otro lugar y digo con la mochila que llega cada uno con la que no llegan ¿qué análisis haces vos de todo ese tránsito que tienen que hacer ustedes los jugadores de divisiones inferiores y en el momento que significa llegar a primera con esa carga emotiva más toda la carga familiar por toda la presión que desde los 5 años te acompañaron y te llevaron y dejaron de laburar y tus viejos tus tíos tus abuelos para poder y el pibe inconscientemente se va cargando de una presión y de una responsabilidad que a la hora de llegar a primera no la puede soportar dale te arranco de lo último a lo primero que me preguntaste por el medio te arranco una creo que a vos se te hace mucho más fácil la lectura porque has estado cerca de jugadores como vos decís chicos de haber vivido lo que ellos vivían o verlo por lo menos y que luego sean profesionales entonces a vos la lectura si se te hace más fácil al hincha no no sabe lo que pasa lo que no pasa es un pibe que entrena llega a primera punto listo ya está la gloria que crack que se salvó de por vida lo primero para mí es que a vos no te preparan para vivir lo que vas a vivir desde lo que pasa fuera de la cancha que es lo más fuerte los medios el periodismo y más independiente un club así tan popular tan grande yo creo que en las divisiones inferiores creo que se ha empezado a hacer un trabajo un trabajo social porque si eso es real hay algo ahí que vos decís que es un gran problema familiar y que yo no lo sufrí es la presión del hijo por llegar a primera para salvar económicamente a su familia yo no la viví nunca fue un peso para mí mi viejo siempre laburó nunca tuve un problema desde ese lado así que hay muchos chicos que tienen esa carga emocional y que es muy jodido ir atrás de eso para mí hay dos partes que son son claves a la hora de las inferiores y de desarrollarte como persona y como jugador una es es el estudio luego tener una base el estudio para poder desenvolverte y para saber que hay una chance muy grande de que vos no seas jugador profesional y que es a los 18 años varado sin un estudio en la mano sin poder continuar sin poder desarrollarte para mí eso es una una de las partes claves la otra toda la parte que te digo emocional de llegar y saber que mirá que esto prepararlo es un caos llevarlos miren como viven los profesionales salen a entrenar mucha gente miren lo que son las redes sociales como hablan de uno del otro o te matan o te insultan o te aplauden hoy ganaste de hacer un seguimiento no sé cómo sería porque yo no soy profesional del área pero alguien que pueda a los chicos mostrarle que es un camino pesado emocionalmente fuerte ¿vos lo sufriste mucho? si yo en los recontra sufrí si la pasé mal porque yo tampoco como te digo no tuve una una personalidad así de era un pibe tranquilo mis amiguitos mi casa nunca fui nunca tuve un problema extra futbolístico yo de salir andando de noche de foda nunca fui de eso nunca nunca he salido normal no lo escuchaste Alan Velasco en su momento cuando se estaba por ir de independiente una nota que dio y que dijo que lo mal que la pasó porque era a los 17 años debutan independiente claro le pusieron la joya porque era la joya porque se fue barco y necesitaba y lo mal que la pasaba porque él no podía rendir en la medida de lo que esperaba y las expectativas es lo que me pasó a mí claro del resto no de él quizá del resto no no es que la expectativa es del otro para con vos porque vos sabés más o menos lo que da lo que jugás tu historia lo que arrastraba yo no jugué hasta sexta no jugué y jugué 6 meses de sexta y llegué a primera yo habría jugado 20 partidos de inferiores yo no jugué base no jugué no llegué directamente jugué 6 meses primera primera hago la boca chau ya está y yo no entendía nada si no había jugado tenía 20 partidos en inferiores pero eso es parte del mundo y a lo que hay es la realidad y así va a ser no va a cambiar porque nosotros hagamos una nota y nadie va a abrir los ojos y va a empezar a preparar lo que sí tendrían es que preparar los chicos para esto para que se puedan desenvolver dentro del mundo ya existe che mira vos la pisa bien jugué de 10 estás en la en la octava bueno probablemente vos te digan la joya algún abuelo te den la de 10 o probablemente te pase eso vas a tener que lidiar con eso aparte de Patricio Patricio vos decís vos decís que la pasaste mal aún reconociendo que no tuviste que no tuviste esa presión porque yo la he vivido en una canchita de fútbol de papi fútbol los padres recién vuelve el audio perdón recién vuelve el audio para que me repita te decía que vos dijiste que lo sufriste que lo pasaste mal y aún reconociendo que no tuviste el tema de la depresión familiar que yo siempre lo cuento he vivido en un lugar de fútbol de chicos de babi fútbol la locura de los padres tirate pegale y no tuviste eso y así todos los sufrientes también o sea es una locura y ahí desencadena algo que cuando sos profesional lo palpa no sé si lo palpas pero yo lo pude ver y es una hipótesis que tengo es que y entiendo también al hincha entiendo la sociedad como te recrimina como como explota todas sus emociones para con el jugador de fútbol y veo algo que es clarísimo el gran problema que desencadena otros problemas en la sociedad es lo financiero es la plata no llegar a fin de mes no poder pagar como el jugador profesional se cree que esa área que es la más pesada ya la tiene cubierta se cree que no puede tener otros problemas que no 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 ya está vos tenés plata ya está o sea con eso tenés que resolver todo y eso es una lástima porque es mentira es mentira porque todos tenemos familiares porque todos tuvimos tenemos problemas porque no deja de ser tu realidad y tu trabajo y en el cual también tenés cosas negativas que no se comparan con las demás pero es difícil entender que el jugador es un ser humano es una persona primero y tiene un montón de problemas más allá que la económica algunos tengan la posibilidad de no tener ese problema pero no deja de ser un ser humano de tener un montón de problemas de quilombo de su casa de su familia de su padre de su madre de enfermedades que va arrastrando y que lo va llevando como puede y ese es un error para mí como se cree que tiene plata no puede tener no tiene problema no puede tener un mal día dentro de la cancha Pato viste que te pasó un video no sé si alcanzaste a verlo quizá te enteraste te enteraste el fin de semana o no y si no te lo cuento fue una nota que le dio Carlitos Tevez a Fantino que salió al aire el mismo día que estaba jugando independiente con Argentinos Juniors el sábado donde dejó claro hablando de otro tema que no tenía nada que ver con independiente pero después sí contó que él está tratando de como hoy casi todos los cuerpos técnicos incluir a la neurociencia y contó lo mal que le hizo enterarse la semana pasada haciendo un trabajo de exigencia y de resolución de problema estando ahogado un jugador de resolver una situación o tomar una decisión ahogado físicamente para ver cómo la resolvía todo trabajo de neurociencia que hoy se aplican en el fútbol sobre todo y contó como tres jugadores de independiente le habían reconocido que no sabían sumar y restar lo que generó acá también o está empezando a generar en la Argentina mucha repercusión ¿no? porque no es habitual que un técnico cuente algo así que por ahí además del ámbito privado pero pero que quiso graficar él sí sí desnudando una situación que atraviesa todos los planteles del fútbol argentino que él no sabía leer hasta grande que empezó a leer de grande porque no sabía leer entonces un poco lo llevo teniendo vos tu mirada claro y haciendo foco como hiciste recién en que aún hoy en el 2023 a diferencia de hace 30 años que quizás no se le estaba tan encima del estudio hoy todavía en la Argentina sobre todo siguen pasando estas cosas de que llegan chicos a profesionales sin saber sumar y restar o leer sí sí como te digo para mí es un error garrafal desde la base de cualquier club que un chico sabiendo que tenés un porcentaje mínimo que llega a primera edición y que va a poder vivir del fútbol vivir del fútbol mientras juega el fútbol porque después del fútbol hay un montón o sea son pocos que pueden organizarse y seguir viviendo un nivel de vida bueno o el que tenían son poquísimos son poquísimos no importa donde jugaste el problema es que si no tenés educación financiera saber qué hacer más o menos tenés problemas tenés problemas problemas les llamo a no tener la libertad de qué hacer después de ser jugador no elegir de qué trabajar si no tenés que salir a la vida como vos por arena saliste a los 18 años después tenías que no sé ir a la facultad y trabajar bueno eso lo vinís a los 30 y pico pero ya tenés tres pibes tenés que bancar una casa o sea el quilombo es mucho más complicado lo que voy a decir de esto de que de que Carlitos haya podido exponer a chicos que no sepan sumar ni restar hay chicos que no saben sumar ni restar hay chicos que no saben comer hay chicos hay de todo el problema es que a la minoría la minoría nos es algo raro ¿viste? para nosotros como sociedad el síndrome de Down el autista por eso son todos temas tabúes no o sea no es de lástima ni nada son simplemente chicos que les ha tocado otra realidad no, no aparte lo pone se utiliza para la gracia se utiliza para un montón de cosas cualquier tipo de minoría se utiliza para todos menos para ayudarlos para incluirlos para normalizarlos normalizarlos no sabes leer y escribir punto cuánto o sea vos venís a cabo liga vas al alto y vas a tener probablemente millones de personas ni leer ni escribir no digo que esté bien sino que habría que quizás normalizarlos y ayudar o sea meterlos en el círculo para poder darles una mano y que puedan leer y que puedan escribir además además hay otra cosa que te da el nivel cultural si se quiere no es saber discernir quiénes son los amigos de Patricio Rodríguez de la vida y quiénes aparecen después que pasó a ser Patito Rodríguez o sea los pibes por ahí no se dan cuenta que se le pega gente que le dicen yo te voy a ayudar y los terminan como hablaba hace un rato los terminan gargando o sea también tener ese ese nivel digamos como para pensar saber quiénes son los que estuvieron toda la vida con vos y quiénes son los que se te pegan como la mosca a la miel cuando aparece la plata si no es solo detectarlos sino poder enfrentarlos y tener la personalidad o el carácter suficiente como para decir este no por más que venga y se te acerque y se te peguen y vos lo podés detectar pero por no sé por ser o por dejar correr la situación lo seguís teniendo al lado yo creo que eso sí detectar creo que lo lo puede detectar obviamente cuantos cuantos más pienses y creo que es mejor lo que pasa es que por ejemplo yo compañeros de escuela poquitos me cambié estuve en siete colegios paso a jugar juego dos años tres años en mismo lugar mis más amigos fueron los que arrastré de las inferiores más que los que arrastré desde el lado educativo no hice un círculo muy muy grande soy bastante solitario también y y yo creo que eso lo más importante de lo que vos decís es tener el carácter para poder cortar ese tipo de también de gente sana gente que realmente mire mire por el bien tuyo y en el fútbol pasa poco eso Pato cuando cuando decidiste si es que o el tiempo te fue llevando digo a ver volviendo un poco quizá o metiendo un poco independiente en la charla siempre tuviste claro que no ibas a volver a la Argentina o encontraste en Bolivia un lugar donde donde te hallaste en algún momento en tu cabeza estuvo siempre la posibilidad de volver o o de que se te dé la chance de de sacarte las ganas si eras que las tenía las ganas de volver a independiente porque te escuché en el principio lo había escuchado en otras entrevistas que también no hoy estoy en Bolivia no tengo ganas de volver a la Argentina mi casa es en Brasil mi casa digo cuando tomaste la decisión ya de decir mira no a la Argentina no voy a volver a vivir voy a venir a visitar a mi familia voy a ir de paseo y si eso obviamente tenía que ver también en paralelo a independiente no vuelvo a la Argentina no vuelvo a independiente cuando te sacaste ya de la cabeza decir y no no se va a dar no será no es bueno ahí ahí vos volvés a enganchar mi y reafirmar que mis decisiones nunca fueron 100% deportivas claro si no si hubiese tenido la posibilidad hubiese vuelto de cabeza independiente no la tuve y tampoco nunca ¿la esperaste? ¿qué? ¿la esperaste en algún tiempo? digo ¿esperabas el llamado la chance? o no no era algo que te volvía loco no la realidad acá vos me preguntás cuándo decidiste que ya Argentina no era un lugar para volver deportivamente siempre busqué estar en el exterior de chico desde el primer momento que me fui a Santos y lo que a mí me hace el click definitivo es el momento que yo estoy en AEK y entran a la casa de mis viejos le ponen las bolsas en la cabeza los apuntan con un arma mi abuela de ochenta y pico de años durmiendo se llevaron todo los maltrataron en fin ese día fue el día que yo dije yo a Argentina no vuelvo y después cuando tuve mis hijas ya fue una una reafirmación pero contundente decir no no es el lugar no es el lugar para nada para nada para mí la libertad es todo es todo la libertad en tu vida de vos poder la seguridad de salir a la calle y de estar es todo es absolutamente todo por eso algún que otro boludo en un comentario he leído que bueno no estás en Suiza no hace falta estar en Suiza a mí en Bolivia nunca me puso un infierno en la cabeza como en la nube para sacarme un celular o como para hace dos días le pasó a mis dos suegros en Ballester a mí nunca me pasó eso acá no pasa eso acá y estoy en Bolivia no necesito estar en Suiza entonces la parte de la seguridad reina para mí es clave mis hijas bueno vos sos papá o sea y no sé cómo hacés para que salgan cuando empiezas a salir a bailar o que empiezas a estar ya más en la noche yo no podría no podría y admiro al que sí puede hacerlo el que puede estar en Argentina sabiendo que te van a poner un pierdo en la cabeza en cualquier momento lo admiro yo hablo porque me pasó y hablo con mi experiencia no soy el dueño de la verdad lógicamente hablo siempre de todo lo que hablo es en base a mi experiencia y a las conclusiones o análisis que yo hice en base a lo que a mí me tocó vivir no digo que asistea para vos ni para nadie es mi experiencia es mi análisis es lo que yo veo la situación y en base a ese análisis vivir en Argentina para mí sería muy complicado no lo soportaría porque yo vivo en un lugar súper tranquilo y mi casa está en un lugar que no pasa nada que bajo a las 11 de la noche he tomado un helado con la nena en un monopatín y camino y no pasa nada en Florianópolis entonces es mucha diferencia y es una de las prioridades para mí la seguridad la tranquilidad el mentalmente poder estar saludable a mí es clave tu casa está en Brasil ahora te toca jugar en Bolivia estás en Bolivia tu empresa la tenés en Bolivia tenés definido hasta cuándo vas a jugar mientras tengas ganas tenés proyectado decís voy a jugar dos años más tres años más cinco años más porque la verdad Pato el nivel que tuviste en Bolívar todo el fútbol boliviano está bajo sí ya sabemos todo que está bajo pero cuando competiste a nivel sudamericano quizás fueron tus actuaciones más destacadas entonces digo tu nivel te va a marcar hasta cuándo o ya tenés definido decime hasta acá y hoy Rena realmente yo me siento deportivamente en mi mejor momento en cuanto es a la no solo a la parte física o a lo que son mis habilidades para poder jugar que ser ágil ser rápido eso lo tuve siempre pero hoy en día yo entiendo el juego claro algo que cuanto más va a pasar entiendo el juego el cuándo el dónde el por qué los espacios cómo está jugando el rival eso nunca lo hice hasta los 28 29 años que empecé a ver che pará bueno estos primeros 10 minutos juegan con línea de 4 línea de 5 cuando salgo a buscar el central me está siguiendo no me sigue deja espacio en la espalda esas cosas yo no tenía ni idea yo agarraba la pelota y embeteaba porque le pude agregar a mis condiciones físicas o a mis habilidades para jugar a la pelota le pude agregar esa parte de jugar al fútbol de entender que es un dentro de la cancha lo que está pasando y cuándo ejecutar el esfuerzo o cuándo y dónde la gambeta o cuándo los dos toques eso a mí me hizo la diferencia de hoy poderte decir que yo me siento para jugar en cualquier lugar en cualquier lugar de ser titular en cualquier lugar en cualquier plantel porque lo siento de esa manera porque lo veo bueno y porque lo puedo ejecutar y lo puedo mostrar el fútbol boliviano obviamente son escalones más abajo del fútbol estadamericano debe ser lo más bajo pero a nivel internacional también cuando me tocó jugar acá o con Palmeiras o con Inter o poder mostrar todo esto que yo te digo en la cancha no estás cerrado en Bolivia si te aparecen otras ofertas de otros lados tu empresa no te ata a quedarte a seguir jugando ahí sino que estás abierto a seguir como venís haciendo que la vida te vaya llevando por distintos lugares si atar no me ata la verdad no sé hasta cuándo voy a jugar hoy no me pongo un punto final si no dejo que corra la situación disfruto de estar acá realmente es un club que me brinda todo que me siento cómodo me siento feliz y no lo sé no lo sé no sé cuándo y hasta dónde Patricio al principio de la charla si te entendí bien diste a entender que una vez que se termine tu carrera como futbolista se terminó tu vida con el fútbol tu relación con el fútbol entre todos quiere decir que ni siquiera técnico nada ligado al fútbol seguir tu vida por otro lado te entendí bien si la parte a mí la parte empresarial me gusta me llena es algo que me que me gusta eso es lo que te digo hoy hoy no me veo en la parte futbolística si mirá que contradictorio si bien estoy haciendo el curso de técnico pero porque es una facilidad para nosotros los jugadores y me parece que es un título más que puedes tener en la mano y está bueno uno no sabe lo que puede pasar el día de mañana y si van a a necesitar trabajar y no puedo elegir de qué y por ahí tiene que ser de entrenador o por el día de mañana me encanta y me fascine a ver ustedes son más grandes que yo y saben que las etapas de la vida te van llevando y te van cambiando y tu cabeza se modifica quizás yo dejo el cual full y extraño como loco y quiero volver a estar hoy no me veo pero no puedo saber lo que va a pasar dentro de dos años de tres de cinco voy dejando que un poco las emociones y mis sensaciones me lleven al lugar donde me completa hoy siendo jugador y no pienso mucho en el futuro y qué voy a hacer o dejar de hacer por eso te digo que hablo siempre de hoy o de corto plazo no me veo siendo estando en el mundo del fútbol sabes que estoy leyendo mucho el chat Patricio mucha gente conectada y muy interesada en la charla que estamos teniendo porque también rompe un poco la barrera de lo netamente futbolístico o de la neta actualidad sin embargo yo quiero llevarte un poco a la actualidad porque el vínculo es directo con Independiente preguntarte si seguís a Independiente si lo estás mirando en esta nueva incursión con Carlos Tévez como entrenador con un equipo que hoy tiene muchos más jugadores maduros quizás más cercanos a tu edad pero que hasta hace algunos meses atrás tenía que echar mucho mano en jugadores inferiores que algunos estaban preparados otros aparentemente no y por eso tuvieron que bajar y Carlitos armaron un selectivo nada si estás empapado un poco de la situación de Independiente también no poco poco yo redes sociales soy prácticamente nulo tengo solamente Instagram voy poniendo una foto cada tanto no soy muy ligado a las redes Facebook no tengo Twitter no tengo o tengo uno pero hace como tres años que no sé no tengo ni la aplicación entonces lo que voy siguiendo del rojo es por el Instagram cuando me aparece algo o algún partido que vaya a jugar como lo trae el clásico que lo vi y voy sabiendo de la situación minutos a minutos está jugando en el senior Brian Nieva somos muy amigos del Pala de Baez hablé con Mancu también y por eso voy teniendo alguna información de la de la situación sé lo de lo de Carlitos que puso la la cabeza y prácticamente su carrera como es una locura lo que hizo ponerla su carrera como entrenador prácticamente toda su su carrera en venir al rojo en ese momento por eso nada lo que sí me pone muy feliz es que le vaya tan tan bien y ojalá que pueda seguir creciendo y que se pueda ser un entrenador de élite porque haber decidido eso en este momento para mí ¿crees que tenía mucho más para perder que para ganar? absolutamente todo para perder no algo alguna cosa para perder tenía todo para porque no estamos hablando de alguien que ha hecho una gran trayectoria como entrenador trayectoria le hablo muchos años de recordar sino que vos dependés también de es resultadista el mundo del fútbol si Carlitos iba independiente y las cosas no se le daban ¿de dónde iba a dirigir? era muy complicado para ver su vida como laboral su parte profesional que hoy está desarrollando o hace un tiempo ya pero nada esa admiración y alguien que ha decidido eso me parece totalmente espectacular todo lo que sea el rojo lo sé por Raya Nieva por Caibá es lo poco que he hablado con Manco cuando llegó voy sabiendo así de a ratos ya lo dijo el pastor te cuento el chat está explotado de mensajes de agradecimiento básicamente a tu gesto y bueno y esta charla que como dice Renato nos está nutriendo algunos dicen guarden esta nota y pasen a los pides inferiores para que entiendan un poco en uno voy a graficar a todos los oyentes supongo que lo voy a hacer Lucas Romero Cironi dice un saludo grande a Pato lo conozco a su familia particularmente a su abuela cuando estaba mucho con ella jugábamos a la pelota en el barrio gran familia no me asombra que piense así lo grafiqué en uno muchas gracias ahora del club me convocaron hace poco este club es muy particular viste pertenece al grupo City es más una empresa que un club les hace muy organizado y ahora me convocaron hace poco para poder hacer una para preparar una presentación para hacer unas charlas a chicos chicos de todo entre 15 y 19 años es que podés podés ayudarlo mucho Pato quizá vos no seas consciente pero podés hacerlo y vos podés transmitir tu historia reina después no sabés si va a ser de ayuda o no como te digo cada uno vive su realidad entonces vos por ahí a un pibe le hablás de que no fue difícil las inferiores te dice difícil yo que no sé no tengo a mi vieja y de parte a domingo tengo que salir a buscar cartones no sabés con qué te van a salir y hay que ser muy delicado por eso nada voy a tratar de hacer lo mejor que puedo y poder brindarles más que nada una experiencia desde mi lugar sin tocar individualmente a ninguno ¿viste? Pato la verdad valió la pena te he insistido en las últimas semanas pero tenía ganas de charlar porque sabía que íbamos a disfrutarlo busqué también un momento quizá donde está todo mucho más tranquilo de lo deportivo y nos permitimos en un programa de dos horas de independiente tener estos estos baches para salir de la locura del entrenamiento del día a día y abrir un poco la cabeza y nos ayudaste muchísimo a ver otra realidad a que la gente entienda un montón de cosas o ayudarlos a pensar por lo menos así que que cada uno piense después saque sus conclusiones eso es lo mejor que la gente no se quede con lo que uno dice sino que lo pueda analizar y nada está bueno también tener el que ve las cosas de otra manera y escucharlo y vos con su verdad y no creces nunca total eso es algo eso es algo que tengo nada que ver pero hay dos cosas que sí tengo muchas ganas de argentina ver a mis viejos y sí de poder ir a la cancha a llevar a las nenas loco y llevar a las nenas a la cancha del rojo sí es algo que no lo hiciste nunca todavía tengo ganas no lo hiciste nunca nunca fui a la cancha del rojo con mis hijas son chiquitas todavía bueno 4 y 6 y ahora van a ser Valentina en noviembre pero cuando tenés pensado tenés planificado en la fiesta fin de año y no mi hija Valentina nace ahora en octubre noviembre termina el torneo y me voy para Brasil pero bueno dependo de cómo se sienta mi mujer para total en diciembre pero escaparme por ahí dos días con las dos nenas y llevármelas a poder eso sí me gustaría pero bueno dependo de muchas cosas el campeonato arranca el 25 de enero así que hasta esa fecha no bueno hasta qué voy a estar acá si venís Pato quédate tranquilo que creo que Renato te va a poder hacer entrar creo que te va a poder hacer entrar no sé no no hay que colaborar voy a la brusca brusca hay que hay que hay que pagar no de onda no de onda no bueno Patito te mando un abrazo grande loco la verdad que te he disfrutado muchísimo y me alegra y me pone muy feliz verte verte tan tan maduro tan tan realizado sí todo todo la verdad me pone muy feliz porque aparte tenés una familia hermosa tenés a tu viejo que es un genio que te apoyó siempre con sus defectos y sus virtudes lucha y siempre estuvo ahí al pie del cañón esperemos que le cumplan lo que lo que él sí merece que tiene arreglado así que te mando un fuerte abrazo y ha sido un placer enorme escucharte bueno bueno muchachos muchas gracias nada que me brinden todo este tiempo en un lugar donde hace mucho no estoy pero siempre siento que pertenezco que es el rojo para mí nada está bueno me gusta mucho debatir y salir de la parte deportiva porque eso es algo que me aburre y me rompe mucho las pelotas si bien la toco y está bueno pero hablar netamente de fútbol de cómo te va no no es algo que me atraiga y no hago casi ya trato de evitar notas así y haber hablado con ustedes absolutamente todo y poder ampliarse un poco más y hablar de inferiores sí de las cosas que uno pasa me parece mucho más interesante que netamente lo deportivo así que bueno nada agradecerles muchachos que sigan creciendo con el programa así que los sigue muchísima gente espero vos rena que puedas siempre dar tu opinión separando tu tu pasión por el club porque si no te va a jugar una mala pasada muchas veces y nada loco te mando un abrazo grande Patín sigan creciendo y muchas gracias gracias loco un fuerte abrazo eh Patricia Rodríguez la verdad que valió la pena valió la pena y saber una tanda pero sabés que voy a cerrar la nota con algo que viene de un político que lo dijo hace mucho tiempo los boludos son como las moscas están en todos lados no le voy a dar ni no no por eso por eso los boludos son como las moscas están en todos lados yo he disfrutado muchísimo y el 95% de la gente creo que también así que no no yo me quedo con lo último que dijo hay mucho que está bueno también analizar debatir charlar repensar creo que esta nota también permite para alguna de esas cosas y que cada uno saque su conclusión está bueno a mí me gusta mucho cuando hablamos con personas que traten de romper un poco el molde está muy bueno